La maestra Antonia Noemí Velázquez Dolmus de 32 años fue asesinada con arma blanca por su compañero de vida Wilber Noel Mairena de 36, quien luego se suicidó en el lugar conocido como San Manuel en Puerto Morazán, Chinandega. Los cuerpos fueron encontrados esta mañana por un sobrino de Antonia Velázquez, quien detalló que la profesora estaba acostada en una cama y presentaba una herida abierta en el cuello. Por su parte, el cuerpo de Wilber Mairena se conoció que aún colgaba en el cuarto, por lo que el joven cortó el mecate y recostó el cadáver a una pared. Según conocidos, la pareja de maestros tenía 13 años de casado. Conocidos y lugareños llegaron hasta el lugar de los hechos, quienes sorprendidos aún no creían de los hechos sucedidos. Además, dijeron a las cámaras de Canal 9 que Antonia Velázquez era jugadora de softball y maestra de primaria en el Colegio Alfonso Cortés de Puerto Morazán, Chinandega. Yo lo que sé es que son de apellido Velázquez, ellos nada más, pero el papá es pastor evangélico. Y él es evangélico, es pastor. ¿Cuándo fue la mamá la que murió? Sinceramente no se escucha nada. Fue raro. Sí, porque para mí tenía que ver tío por algo, ¿verdad? Jamás, era un muchacho bien popular, como le digo, en todo el mundo. Él era, si imagínense que es maestro. Usted sabe que las maestras y los maestros son populares, no tienen que darte la propuesta. Son maestros, ellos dan educación de adultos, o sea, educación para niños. Bueno, ¿cómo van a hacer ellos este, tener un gesto que ellos eran bien populares? La gente, por eso es que se alarma, que no entiende por qué pasó eso. Porque los dos tenían buen trabajo. Y eran queridos en su vida. Y eran queridos en todo el, en todo Tonalás, pues, Tonalás, digamos. Bueno, y los alrededores, porque ella daba clases en Morazán. Y él aquí. Y también ella jugaba a un equipo de fútbol de este, de Sockball. En tanto, Wilber Mayrena era un reconocido árbitro de fútbol en los campos de la localidad de Tonalá, donde impartía clases en el Colegio Oro Verde. Bueno, caminaba mucho en la liga de Sockball. Ella estaba dando segundo grado. Era una persona bien alegre, dinámica. Dinámica, ¿para qué? La profe era, se le miraba esa alegría, su energía que tenía. Ella era muy todo, incluso los padres de familia. Este, están preguntando mucho con esto que acaba de pasar, pues, de que les gustaría venir, que si hubiera transporte ellos vinieran. Porque como ella iba, ¿ya? A la escuela, a Morazán, Puerto Morazán. Entonces, todos estamos asustados por lo que acaba de pasar. Era muy querida entonces, y popular. Muy querida y popular la profe, ¿para qué? Dinámica, resueña. La pareja procreó dos hijas, una de 12 y 7 años, quienes lloraban desconsoladamente al momento que los peritos y médico forense estaban presentes en este lugar. A la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. ¿Se construye ahora? Dale, dale, enrollante, enrollante, dale. Dale, dale, échale, échale. Hermanos de la iglesia cristiana narraron que, el pasado sábado, a un Wilber Noel Mayrena, fue el encargado, el testimonio en la noche, en esta iglesia de la localidad. Noticias 9, Ricardo Delgado.